Hoy visitamos a nuestro amigo Javier, que montó su negocio con mucho éxito y hace ya un tiempo ya lleva una gran trayectoria facilitándonos la vida, porque la verdad es que esto facilita mucho cuando tenemos aquí un establecimiento donde nos ofrece exquisita comida para llevar y no tenemos que preocuparnos de nada, solamente de encargarla o venir directamente y llevaros unas crocletitas, bueno, cualquier cosa de las cosas deliciosas que tienes aquí, pero hoy como estamos ya metiditos en Feria de Sevilla, que ya mismo tenemos la de Marbella, hemos pensado en un plato flamenco, ¿qué os parece? Bueno, pero nos lo va a contar Javier, bueno Javier, que ya estamos en temporada casi que huele que a verano, empezamos con la feria ya de Sevilla, ya mismo la de Marbella, cuéntanos, bueno, cómo vas a diferenciar la gastronomía, yo creo que en cada época también nos apetece un plato más que otro, en invierno hemos tenido más de cuchara, platos más calentitos, ahora empieza otra temporada, cuéntanos un poquito cómo se va a proyectar desde aquí. Bueno, pues ya ves, como tú bien dices, y primero saluda a todos tus telespectadores que son multitud y a los cuales agradecemos que estén ahí siguiéndote siempre, vamos a intentar ahora hacer platitos más frescos, vamos a hacer más empanadillas, vamos a hacer más milanesas, milanesa de ternera blanca, milanesa de pollo, platos que vayan siendo más fáciles de poder llevártelos tranquilamente a la playa o para disfrutar en un ambiente más distendido, sobre todo cuando ya parece que llega el buen tiempo, porque todavía no sabemos si llega o no llega. Hoy os vamos a proponer un plato muy flamenco, hombre, no sé si muy flamenco como muchos de los telespectadores puedan entender, pero sí un plato muy flamenco de la gastronomía belga, que se llama carbonada a la flamenca. Es un guiso de ternera blanca hecho con, no sé si se puede decir, pero con cerveza negra. Bueno, es que tenemos que decir que una vez que las cosas se cocinan se evapora todo el alcohol, entonces ya eso estaría fuera ya de... De lo que ahora prohíben o no prohíben, o lo que no permiten, ¿vale? Es decir, una vez, como todo el mundo sabe, que el producto ha tomado una cierta temperatura, en esa evaporación cualquier elemento alcohólico desaparece. O sea, nosotros intentamos también, de alguna manera, flambearlo, porque queda mucho más bonito. Pero es una ternera que va compuesta de... Vamos a ver si me acuerdo de todos los ingredientes. Primero lleva la carne, y os voy a enseñar la carne. Aquí tienen ustedes la carne. Después le ponemos un poquito de puerro, puerro picadito. Qué bonito queda, miren cómo queda el puerro picadito. Después cebolla. Y a partir de aquí vamos a añadiendole una serie de condimentos para completar. Mantequilla, azúcar, rux, miel, tomillo, laurel y algún elemento secreto, porque siempre hay algún elemento secreto. Pero básicamente esto es. Esto más lo que hemos dicho antes, la cerveza negra, que es el elemento fundamental en este plato. Bueno, es un plato muy elaborado. Mejor yo que intentaba hacerlo en casa, pero yo creo que mejor lo encargamos aquí y lo compramos aquí, porque lleva mucha elaboración este plato. Bueno, ya sabes que un poco lo que nosotros queremos hacer siempre es platos que son complejos de elaborar en casa o que requieren mucho tiempo. Este es un plato que requiere mucho tiempo, requiere cuatro horas de cocción lenta en nuestras famosas ollas de hierro, que ya sabes que reparten mucho el calor y que lo mantienen muy bien. Y eso nos permite que la cocción sea muy larga, pero a muy baja temperatura, para evitar que el producto se deteriore. Y conseguir luego una textura y una jugosidad muy diferente de, oye, no tengo nada en contra de la olla express. Yo entiendo que hay mucha gente que necesita cocinar rápido y con la olla express se hace rápido. Pero nosotros somos más de la antigua tradición, de las cosas lentas, de las cosas con cariño, como dice Petro, con mucho amor, para poder hacer que luego ustedes en casa disfruten de estos platos. Y tiene que estar delicioso, que ha sonado muy bien todos esos ingredientes que hasta azúcar le has puesto. Bueno, tiene que estar delicioso. Pero bueno, vemos aquí una carta, este plato hay que probarlo. ¿Lo vas a tener un día específico a la semana o no? ¿Solamente lo tienes...? Bueno, ya sabes que todos los días estamos haciendo cosas especiales. Hoy hemos... Por encargo sí se puede, ¿no? Por encargo se puede pedir, sí. Este es un encargo de un grupo de clientes belgas, que es un plato muy típico belga y que nos lo han pedido. Lo hicimos de prueba hace unas semanas, les ha gustado y hoy se lo hemos hecho especialmente para ellos. Pero luego tenemos las famosas quiche, que son las tartaletas de legumbres y de... Perdón, de verduras, no de legumbres, de verduras, que son muy sabrosas y que también es un plato muy fácil de llevar y de comer a temperatura ambiente, no digo frío. Bueno, aparte, ¿qué menú tenéis para hoy? Pues mira... Para el fin de semana, ya, menú adelantando. Mira, tenemos como siempre las paletillas de cordero. Tenemos chivo, que ya sabéis que aquí en Málaga el chivo está muy de moda. El chivo malagueño. El chivo malagueño, efectivamente. Tenemos carrillera de ibérico, hecha con nuestra salsa especial. Tenemos rabo de toro. Tenemos chile con carne, porque como ya estamos dejando de hacer las legumbres, hemos hecho esta semana unas legumbres, la lubia negra de Tolosa, y esta lubia queda con una cremosidad tan fantástica, que después añadiendole un poquito de carne y un poquito de picante, y algunas cositas especiales, pues la verdad es que es un plato, para mí, exquisito. Quizás alguno diga, es un plato muy mexicano, porque pueden ser los típicos frijoles con carne, pero hechas a nuestra manera. Es decir, con la lubia negra de Tolosa y con la carne de aquí, de nuestro carnicero. Y luego tenemos un poco de todo. Siempre tenemos nuestras tortillas de patatas por encargo, nuestro pisto de verduras. Cosas socorridas, por ejemplo, el pollito asado también, que lo tienen aquí, ¿no? Bueno, el otro día habéis vosotros publicado el pollo que hemos hecho a la sal, que estamos haciendo ahora también por encargo, que queda sensacional, que es un pollo que va adobado primero, y que después va recubierto con una sal especialmente tratada por nuestro cocinero, para que cuando termine la cocción de dos horas a baja temperatura también, pues quede tremendamente jugoso, tremendamente sabroso y muy divertido, porque hay que romper, y cuando digo romper es como si fuera una piñata, disfrutar rompiendo la corteza del pollo y disfrutando después de todo su interior. Mira, estamos en Ramón Gómez de la Serna número 13. Nuestro teléfono, ya tus seguidores lo saben, es el 952-863-195. Y nuestra página web es larrosticheriamarbella.com. Pues nada, creo que han sacado ahí ya algo. Vamos a ver qué es lo que acaban de sacar, Javier, vamos a acercarnos. Cómo huele, qué aroma. Acaban de sacar la quiche de verduras, que es lo que te decía antes, ¿vale? Esta es una quiche. La pinta maravillosa. Claro, es una quiche, que es un producto que, como sabéis, lleva crema, lleva mucha verdura, va al horno, y es muy, muy apetecible en esta época, porque es un plato que, además de poder comer caliente, se puede tomar templado. Y queda como un poquito más consistente que un flan, pero de la misma textura. O sea, que muy, muy apetecible. Todos tus clientes y seguidores saben. La pregunta es que el ojo también come, por la vista dice que también se come. Gracias, Javier, por la atención. Enhorabuena por tu establecimiento, que nos facilita la vida a todos, tanto hombres como mujeres. Te deseamos, la verdad, una temporada fantástica y que nos vamos a ver mucho, que ya nos veremos para la feria y para todos. Así que ya vendremos, a mí me tiene fijo, ¿eh? Nos veremos en la feria seguro. A todo el mundo ya le animo, porque estamos muy cerca de San Bernabé, a que ya empiecen a sacar los trajes de Faralaes y los trajes de Flamenca y que empecemos a tener ese ambiente positivo de feria que tanto necesitamos. Y a vosotros, como siempre, muchísimas gracias por pasar por aquí, que estáis en vuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!